Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Cementerio de Animales de Stephen King. Pues sí, como muchos de ustedes recordarán, esta fue la lectura pasada que hice al lado de mis amigos de La Liga de las Tinieblas. Decidimos leer este libro porque varios de ustedes lo pidieron en los comentarios y pues porque es un libro que varios de nosotros, igual que con IT, habíamos leído hace mucho tiempo y teníamos ganas como de revisitar y de ver cómo nos sentíamos con este libro. Yo les voy a contar cómo me fue con este, que durante algún tiempo yo llegué a decir que era mi libro favorito de Stephen King y bueno, me di cuenta que he cambiado mucho como lectora a través de la relectura de esta historia. Pero antes, tengo una excelente noticia para el canal y esa es que este video está patrocinado por Skillshare. ¡Yay! Y pues bueno, como ustedes recordarán, mis amigos de Skillshare ya habían patrocinado un video anterior, entonces quizá ya estén familiarizados con la plataforma, pero en caso de que no, les voy a contar sobre esta maravillosa comunidad de creadores en la cual ustedes pueden aprender realmente una cantidad de nuevas habilidades impresionante. Yo la verdad es que me considero una persona que no soy muy hábil, que no soy muy creativa, pero Skillshare es una plataforma que me contagia como la motivación de sentir que puedo hacer que las cosas ocurran. En este momento extraño que estamos viviendo, en el que todo es digital, el modelo de Skillshare a mí me parece fabuloso porque son clases cortas, súper dinámicas y que van al grano. Entonces puede ser que le dediques media hora, literalmente puede ser algo tan corto como media hora o menos tiempo y vas a salir con una nueva habilidad que va a expandir tu creatividad de una manera genial. Y ahora decidí que yo iba a tomar una clase distinta dentro de un rubro un poco más extraño y exótico para mí y pues me encantó y les quiero recomendar esta. La clase se llama How to make a podcast, plan, record and launch with success. Algo así como, cómo hacer un podcast, planear, grabar y lanzarlo con éxito. Y el profesor es John Lagomarsino. Él es la cabeza de producción de Anchor. Anchor es una compañía que si nunca la han escuchado, le pertenece a Spotify y es básicamente la compañía que está a cargo de la producción y de todo lo que tiene que ver con los podcasts en Spotify. Entonces bueno, desde ahí ya saben que están en súper buenas manos. Y honestamente esta es una clase que a mí me hubiera gustado tomar antes de lanzar Me Asustas Pero Me Gustas porque me puso en perspectiva muchísimo cómo puedes trazar con éxito un proyecto de podcast, ¿no? Entonces me hizo como repensar muchísimo lo que quiero hacer, cómo quiero llevar este proyecto. Acabé súper motivada. Algo que me gustó mucho que hace John es que te hace que te cuestiones cuál es la pregunta central de tu podcast, ¿no? O sea, qué quieres contestar, quién crees que es tu audiencia. Y basándote en esto es mucho más fácil tener claridad de cómo hacer un podcast que va a ser único, distinto en un mundo que está lleno de podcasts, pero que al mismo tiempo, otra cosa que me encantó de la clase es que John te dice, por mucho que tú sientas que el mercado está saturado, siempre va a haber algo más que tú puedes, pues, aportar, ¿no? Entonces, bueno, en la cajita de la descripción les voy a estar dejando el código con el cual por tiempo limitado van a tener acceso a una membresía premium para que aprendan todas estas cosas maravillosas de las cuales yo les estoy contando aquí. Y, pues, muchas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Y, bueno, una vez dicho eso, vámonos ahora sí a Cementerio de Animales. Como yo les comentaba, esta es una novela de King, probablemente una de las más conocidas, una de las más queridas, también, obviamente, por la adaptación cinematográfica que hubo en los años 80, si mal no recuerdo, y que fue una de las primeras películas de horror que yo vi en mi vida, como dato curioso. Entonces, marcó seriamente mi camino dentro de lo que sería mi amor al horror. Esa imagen de Zelda, bueno, ¿no? Pero antes de divagar con estos temas, quiero contarles mi impresión del libro, por supuesto. Esta es una historia en la cual, desde el prólogo, King nos está contando que a él le parece una de las más aterradoras que él ha escrito. Y aunque él dice que, pues, basándose en el correo que él recibe de sus fans y demás, piensa que muchos consideran el resplandor como la obra más aterradora de King, a él, en lo particular, escribir esta historia fue lo que le causó pesadillas, e incluso llegó a pensar en no publicarla. Dejó el manuscrito ahí perdido durante un rato, pero resultó ser que él estaba como por cambiarse de sello editorial. Tenía este manuscrito ya escrito y le había como prometido a su editorial vieja que él les iba a entregar un libro antes de cambiarse, ¿no? Entonces dijo, pues, bueno, ese ya está escrito ahí, órale, lo envió. Y así fue como se publicó Cementerio de Animales porque si no, nunca lo hubiéramos leído. ¿Y qué es lo que hace que King sienta este miedo a esta novela, no? Es realmente que esta es una historia en la cual vamos a estar lidiando todo el tiempo con la mortalidad. Con cómo nos relacionamos nosotros, como seres humanos, con la muerte. Con cómo un padre puede llevar la muerte de un hijo. Con cómo un niño puede entender la mortalidad. Entonces es como una exploración muy interesante desde las personas que pensamos que tenemos o que intentamos tener como una relación más sana con la muerte, hasta otras personas que sienten un rechazo impresionante, que es hasta una especie de tabú mencionar la muerte, y más cuando se llega a pensar en la muerte de un ser querido o hasta de una mascota, ¿no? A muy grandes rasgos la historia. Se trata de una familia conformada por Luis, el papá, Rachel, la hija Eli, y el hijo chico que tiene dos o tres años, me parece, Gage, que se van a mudar a un nuevo pueblo llamado Lodlow y que van a empezar aquí una vida nueva. Luis es médico y tiene un trabajo como el doctor de cabecera del campus universitario de esta ciudad. Entonces, bueno, ellos están emocionados, llegan a esta nueva casa. Como siempre, un poco como extraño porque es un ambiente un poco más pueblerino a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos vienen de la grande ciudad de Chicago. Entonces, están como en este proceso de ajuste. Y desde el inicio, sus vecinos, que son muy amables, una pareja de viejitos, el señor Job le dice como, oigan, tengan mucho cuidado porque está la carretera, ¿no? Ahí, y pasan unos camiones que pasan muy rápido. Entonces, échenle ojo siempre a su hijo chico, sobre todo, ¿no? No vaya como a pasar algo. Ya desde ahí está como ese, en inglés como se dice como el foreshadowing, como ese preámbulo de lo que nos espera en el resto de la novela. Entonces, bueno, al principio de la historia me parece que fluye maravillosamente bien. Ahí estaba yo recordando por qué esta historia me gusta tanto. La construcción de personajes es muy buena. Va a empezar pronto la tragedia. En el primer día de trabajo de Lewis hay un accidente en el campus universitario. Hay una muerte bastante, pues, gráfica, entre comillas. No es una cosa así súper gore ni nada, pero sí hay como una descripción ahí del accidente que puede a algunas personas resultarles intensa. Y este personaje que muere va a convertirse en una especie no de guía, pero sí como de persona que va a intentar advertir a Lewis de la tragedia que le espera. En mi punto de vista, este personaje que se llama Víctor, es que es muy difícil para mí hablar de estos libros porque no sé cuándo ustedes van a considerar que algo es spoiler o no. Así que si son muy puristas del spoiler, lo lamento. Este personaje Víctor va a regresar a intentar prevenir a Lewis de lo que le espera, como les decía, en un sueño terrible que tiene Lewis y el cual va a llevar a cuestionar a Lewis si está como perdiendo la cordura. Esta parte del libro para mí es verdaderamente aterradora. Ahora, ¿en dónde entra en juego el cementerio de animales? Pues resulta ser que en este terreno en donde Lewis y su esposa tienen ahora su casa, existe, si siguen una especie de vereda y se hacen como toda una especie de peregrinaje ahí en medio de la naturaleza, un terreno en donde los niños de la comunidad llevan muchísimos años enterrando a sus mascotas. El libro se llama Cementerio de Animales o en algunas está escrito con S la palabra cementerio, en inglés Pet Cemetery en vez de Cemetery porque son los niños quienes mantienen estas tumbas. Entonces está escrito con una caligrafía infantil, con faltas de ortografía porque obviamente está escrito como a los niños les suena la palabra y hay como algo de mórbido pero también muy fascinante de que los niños tengan como esta especie de ritual en donde van y entierran a los animales con los cuales tuvieron obviamente un vínculo muy 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 fuerte como sabemos todos los que hemos tenido una mascota en algún momento de la vida en ese lugar. Pero como siempre pasa no todo es bonito y puro y demás sino que existe un poquito más escondido atrás de este digamos cementerio principal otra tierra que se dice está maldita porque de acuerdo a las creencias a las leyendas del pueblo norteamericano nativo norteamericano, perdón, Mi'kmaq ahí en algún momento de la vida pasó esta criatura llamada el Wendigo que es una criatura que como ustedes sabrán se dice que en los inviernos muy crudos de algún modo infectaba a las personas y te podía hacer caer en el canibalismo que tú como que transgredieras un poco ese tabú que tenemos en la sociedad obviamente por buenas razones de que no te debes de comer a otra persona que no debes de comer carne humana y de algún modo así haciendo esto pierdes tu humanidad ¿no? Entonces bueno este Wendigo o Wendigo algunas personas dicen pasó por esta tierra y de algún modo la corrompió y ahora tiene ciertas propiedades que es básicamente que cuando entierras algo ahí esta cosa o esta persona vuelve a la vida ¿no? Entonces bueno pues ya se imaginarán por dónde va dónde va la historia como les digo igual no quiero como entrar tanto en detalle me imagino que la mayor parte de ustedes ya sabe de qué va han visto la película y se imaginan pero pues la familia principal va a sufrir alguna pérdida un par de pérdidas la primera menor que la segunda y pues este cementerio que devuelve la vida va a jugar como un rol muy grande en la novela Entonces como les digo todo esto es una cuestión de la mortalidad ¿por qué? Porque Rachel la esposa de Louis tuvo una infancia complicada en la cual su hermana que tenía una enfermedad horrible que básicamente la tenía postrada en cama y que incluso llegó a afectar su salud mental pues Rachel la vio a morir ella estuvo ahí cuando la hermana falleció y eso como haría cualquier niño la marcó de por vida Entonces Rachel ahora tiene una relación súper enferma con la muerte en la cual no tolera que se mencione enfrente de ella ni siquiera la posibilidad de que alguien o que incluso una mascota pueda morir en algún momento evita a toda costa ir a cualquier tipo de funeral etc. Mientras que Louis quiere pensar que él tiene como una relación con la mortalidad un poco más sana hasta cierto punto porque él trabajó con un tío que se dedicaba a ser enterrador básicamente en un cementerio entonces como que él ha tenido más chance de reflexionar sobre esto como de estar en contacto con la muerte en sí y eso lo ha ayudado como a procesar como hasta donde se puede como que los seres humanos entendamos como la finitud de la vida porque yo creo que es un miedo como universal que todos tenemos el saber o sea que un día nos vamos a morir y no hay escapatoria entonces todo el libro va jugando como con esto y vamos a ir viendo de pronto en el Hangout que está aquí en mi canal algunos de ustedes me hicieron como unos comentarios muy interesantes en los cuales consideraban que por ciertas cosas que pasan en la novela eventualmente parece ser que es Rachel quien acaba por manejar mejor el tema de la mortalidad a pesar de que Louis como les digo es quien parecía llevar como el orden en todo el libro pero simplemente quiero decirles que en esta relectura del libro si bien la primera parte me siguió pareciendo tan maravillosa como yo la recordaba se me cayó muchísimo el final o sea que era un libro de 5 estrellas para mí pasó a ser un 3.5 estrellas que no es una mala calificación pero simplemente me pareció que King extiende innecesariamente el final pues es como ver un choque de trenes pero en cámara lenta entonces hay como un gran estiria floje en el cual los personajes están intentando como llegar ahí no sabes si se va a poder evitar la catástrofe o no pero ya lo único que quieres es una especie de resolución entonces eso para mí hizo que el libro se sintiera muy lento que se sintiera muy necesario algunos algunos detalles del ir y venir de estos personajes para finalmente pues poder enterarnos de qué demonios iba a pasar en este en este cementerio maldito como le quieran llamar así que sí por favor si ustedes participaron en la relectura no dejen de contarme en los comentarios aunque muchos de ustedes lo hicieron en el hangout o en nuestras redes sociales en twitter en instagram etc y me estuvieron como compartiendo su progreso me interesa leer aquí qué les pareció si sigue siendo uno de sus libros favoritos si se volvió uno de sus libros favoritos o sí como les pasó como a mí que sintieron que se alargó demasiado y como que se le cayó un poco ahora lo que a mí me intriga es como pensar cuál va a ser el libro de king que va a ocupar ese número uno de mi top tendré que volver a releer varios pero de momento me atrevo a decir quizá que sea el resplandor el que está ahí hasta arriba pero ya veremos cuéntenme ustedes también cuál es su libro favorito de king o cuál les gustaría releer que hace mucho que no leen yo a lo mejor pronto vuelva a leer carrie o misery unos de esos dos para ver porque puede que sean contendientes a llevarse el número uno de mi corazón pero sí muchas gracias por acompañarnos en la lectura de la liga de las tinieblas muchas gracias una vez más a skillshare por patrocinar este video y no olviden usar el link que les voy a dejar en la cajita de la descripción para su prueba gratuita de skillshare y para que aprendan a hacer cosas geniales les mando un beso enorme y nos vemos la próxima ¡Gracias!